Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 También tengo un poco de todo, sí, pues, este, hagámoslo, porque ya, ya nos vamos a ir a lo que es el refugio, fábrica de castillo, lo que sea, ya el condito, ajá, la fábrica de castillo. El condito es que lo cubren con una fábrica, al escondido lo cubren con costureras, para que no sopan, para que no vieron, o no sé si lo creen o no, pero ahí lo esconden. Tienen su fucking, su maldita, escondite con, con una fábrica de castillos, en la filia, que era un apetito de castillos. Ah, ya, eso es otro escondite, no. All right. Ya. Los amigos, vamos, mis amigos, compañeros. A veces yo voy a buscar un equipo. Cuando se vayan las piedras en la frontera, hay unos aquí, mantenemos tranquilos. De hecho, no hay, no hay. No hay mil, no hay jamás m the. No hay mil. Muchas gracias, tríos, mentos, mamá a su Northwestern. Si yo soy una amiga como Michael pues sería rico Ok, la verdad Bueno, así que me ha quedado el video ahorita Den like, suscribanse, comenten y compartan Se les da una cajita en la descripción Adiós, yo vuelvo en un momento porque Está durando un poco pero yo vuelvo